El problema que aparece ahorita en el municipio de Aote, además de ser muy delicado, muy grave, es una autoridad ante el país, es algo que no se atendió en muchos años, sin grandes estructuras y hoy estamos padeciendo esa consecuencia. En un acuerdo con el ayuntamiento se hizo una valoración técnica, estrictamente técnica, de obras públicas de agua potable y la fama para hacer una precisión y prioridad de todas las obras que se requieren para atender los socavones. En Tocant suma un monto de 80 millones de pesos, más allá de lo que teníamos explicado, pero viendo que es una necesidad apremiante y urgente de entender que el ayuntamiento, dividido en los dos puntos, con apoyo, colaboración, participación, y sobre todo participación, con la cara de este tema, aportará 40 millones de gobierno al Estado, otros 40 millones de pesos, es decir, 50% cada uno para poder resolver en definitiva el tema de los socavones en la ciudad de Montes y en la Ombres. ¿Los proyectos ya están listos? Los proyectos ya los tiene listos el ayuntamiento, ellos han dado a la tarea de hacer todo el estudio y la evaluación, entonces vamos a hacer todas esas obras que ellos señalaron y que sin duda son las más sentidas, hay unas más que otras, hay unas más grandes que otras, pero todas son distintas.